En las diferentes embajadas y consulados de Colombia comenzó el proceso de votaciones para la segunda vuelta a la presidencia de la República, en la que participan los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque. Desde este lunes 11 de junio los colombianos podrán votar en el exterior para elegir en la segunda vuelta al presidente y vicepresidente de la República. Las votaciones fuera del país se extenderán por una semana hasta el 17 de junio de 2018. 819.398 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 442.282 son mujeres y 377.116 son hombres que podrán sufragar en 1.500 mesas que se instalarán en 235 puestos de votación en 69 países del mundo. Los colombianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto presentando su cédula de ciudadanía colombiana. El pasaporte, la contraseña, la libreta militar, los pases de conducción y cédulas con formato antiguo no son documentos válidos para votar. Los ciudadanos en el exterior pueden consultar su lugar de votación ingresando a la página web www.registraduría.gov.co con el botón consulte aquí en su lugar de votación.